Yo voy pa la calle y mi hermanao así calao Banco lo día manece pisao Ya yo lo que estoy cansao De esta en mi casa cacao Se sale y tengo los bolcillos coronao Yo voy pa la calle y papara me va Si un bobo, 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 bobo Yo voy pa la calle y papara me va Si un bobo, eh, un bobito Me hispana, yo voy pa la calle y papara Me va si un bobo, 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 bobo Yo voy pa la calle y papara Me va si un bobo, eh, un bobito son mis panas el que nos pone parcer y nunca jala de mi hooka ven entregame todo eso chula y no te pongas bruta tu teguilla de pop y sabiendo que eres una puta yo lo quito porque entregué pa comerte como fruta ya cogí la ruta chibiribito y en una pa tu rabia y parigua yo siempre estoy con la vacuna chufa truva luba da si humo ponte uva con el recuaje borracho ahora tengo unos pisos nuevecitos que todavía no he estrenado voy pa la calle en que caiga preso yo no ando asustado mi party de hooka mujer y bebida esta devoltao medien luke tu gata menos que un seje controlao y el que no facturemo ni que ni se me parea al lado te dan banda de los sitios porque quiere ir becao mi coro esta así calao de los bolsillos tan hinchado y en el barrio no hay una larga que el loco no haya bregao yo voy pa la calle y pa parar me va ha sido un bobo 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 yo voy pa la calli y pa parar me va ha sido un bobo 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 Pa' parame, 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 pa' parame Yo voy pa' la calle y pa' parame va así un bobo Cuiden su mujer porque si no yo me la robo No me quite los lentes que tengo los ojos rojos Una vaina que mate, que yo me invito en rolo Yo voy pa' la calle con un flow así calao Las mujeres de este pueblo casi a tuyo me lo ha cao Yo les vendo sueños como que estoy apechao Yo les doy durísimo y me muevo por mi lao Tienen que dame banda si no les doy su standa Chivato, tecachi, hay que apodarte canda Tato yo ando a pie pero dime en que tú andas Mujeres, sonido, estamos como la ley manda Este lado tú no comandas, así que suelta ese pediente Que usted nunca ha sido de calle y quiere pintar delincuente Dime a ver, ¿qué va a hacer con este tutado de su mente? Cero coro, usted por una, güey, vende su gente Yo voy pa' la calle y pa' parar, me va a ser un bobo Bobo, 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 bobo Yo voy pa' la calle y pa' parar, me va a ser un bobo Un bobito, mi pana Yo voy pa' la calle y pa' parar, me va a ser un bobo Bobo, 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 bobo Yo voy pa' la calle y pa' parar, me va a ser un bobo Un bobito, mi pana Bobo, bobo Bobo, bobo Que no falle, Loverson, Racy Toad, la 500 City. Dímelo sangre, ¿qué es lo que? La gente es mía ya, Rubensito HD. DJ Gerard en la mezcla. El Yankee desde el lado nega. Esi Company. Dinero, la caricatura, sonreyes de aquel lado. Belmora, Lindo Boutique, Gerardo Racing, Javier Villa, DJ Haro. ¿Qué es lo que es? Toda esa gente tan activo con uno.